Hola, bienvenida al podcast con Voz Emprendedora. Soy Noelia Dinuncio, una emprendedora autodidacta, inquieta y madre numerosa. Creadora de este espacio para mujeres que buscan subirle el volumen a su propia voz. Una comunidad para encontrar nuestro propósito, aprender, inspirarnos, soñar y juntas liderar nuestras vidas. Sube el volumen, que empezamos. Hola, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast con Voz Emprendedora. Como sabéis, esta segunda temporada va de inspiración, va de ponernos las pilas, no solo en nuestro emprendimiento, sino también en nuestras vidas. Y por eso, hoy tengo conmigo a Patricia de Mi Vida en Orden. Ella te ayuda a poner tu hogar y tu vida en orden a través de la organización, el orden y la productividad. Bienvenida, Patricia. Hola, buenas, Noelia. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y muy ilusionada. Patricia, estaba diciendo que esta segunda temporada para mí es muy especial porque he querido que todo vaya muy alineado con nuestra esencia, con nuestra autenticidad, con nuestra inspiración y también con nuestra vida misma. Está muy bien esto del emprendimiento, pero seguimos siendo mujeres, tenemos una vida más allá de nuestros negocios. Pero antes de meternos en el tema que nos trae aquí, preséntate para las chicas que no te conozcan. Cuéntanos un poquito quién eres y qué haces en este momento. Bueno, pues yo soy Patricia, soy de Zaragoza. Estoy detrás de la cuenta de Mi Vida en Orden, de la cuenta de Instagram. Y allí ayuda a mujeres con el orden, la organización, la productividad. Y bueno, a raíz de un cambio de vida que fue ser madre, empecé a introducirme en todo esto del orden, a aprender y con eso a mí me cambió la vida. Entonces, quiero ayudar a otras mujeres con lo mismo. Cuéntanos cómo es este proceso, si quieres contarnos un poquito a qué te dedicabas antes y cómo a través de la maternidad empiezas a emprender a través de este proyecto que tanto aporta a muchísimas mujeres. Bueno, yo siempre me he dedicado al comercio, muy ligado a la imagen, he estudiado asesoría de imagen y personal shopper y visual merchandising. No sé si sabes lo que es, que es como el escaparatismo, más que dentro de la tienda. Esto está bastante ligado al orden. Tiene mucho que ver, pero bueno, a nivel comercial. Pero bueno, el orden simplemente está en mi vida como una persona organizada más. Tampoco había una metodología ni lo utilizaba especialmente. Simplemente era organizada y ya está. A raíz de que naciera mi hija, mi primera hija, entre... Es que no me gusta llamarlo depresión porque tampoco nadie me lo diagnosticó, pero bueno, sí fue algo muy parecido. Entré en shock, estuve... Bueno, pues me vino grande, se puede decir. Me dio la vuelta a la vida, ¿no? O sea, yo no esperaba que fuera así, aunque fue maravilloso, con mucho amor, pero la vida te cambia mucho. Y quizás tienes que empezar a hacer cosas que antes no hacías. Yo llegaba de mi casa y me tiraba en el sofá a ver una peli si me apetecía. O me iba con mi amiga y solo me llevaba mi bolso. Y de repente tenía que salir con un carro y mil cosas y una bebé que tenía mil necesidades. Y bueno, pues me empecé a intentar ver cómo podía salir de ahí. Y ese shock que me encontraba, porque yo lo llamo un shock, porque estaba en shock. O sea, no era yo, estaba muy paralizada. Intenté buscar soluciones y empecé pues ordenando. Ordenando y ordenando. Y empecé a meter a mi hija en rutinas. Y con ello, bueno, salgo de muchas noches malas. Y empecé a meterme en las rutinas, a ordenar mi casa, porque fue algo que me salió solo. Leí el libro de Mary Kondo y fue como... Dije, ¿qué es esto lo que necesito? Empecé poquito a poco ordenando el exterior y acabé pues ordenando el interior también. Y así es como yo sé que me recuperé, sé que fue a raíz de eso. Que bueno, del apoyo de mi marido. Pero sí que fue a raíz de empezar a poner mi vida en orden, tanto el exterior como el interior. Es como yo me recuperé. Y ahí es donde me empecé a formar. Y sí que es verdad que cuando nació mi hija estaba con otro proyecto diferente. Y bueno, lo decidí dejar porque sabía que esto realmente era lo que me llenaba y lo que había estado en mi vida siempre. Bueno, en menor medida, pero había estado. Qué bonito esto que dices, Patri, de empecé por el exterior y terminé ordenando el interior. A mí es algo que me llama mucho la atención de un tiempo a esta parte que he estado, bueno, leyendo nuevos libros, siguiendo a varias emprendedoras como tú que hablan de esto, ¿no? De empezar por el exterior para llegar al interior. Y yo sí que he notado que de un tiempo a esta parte cada vez más necesito ese orden en la casa, ese orden exterior que me da paz mental. Yo no sé cómo explicarlo. Hay días que la casa... Sí, sí, sí. Yo es que, bueno, obviamente como es podcast, no vais a poder ver, pero yo sí que estoy viendo la casa de Patri y me da como esa sensación de calma, se ve todo tan ordenado. Y giro la cabeza y miro en mi casa y digo, yo necesito esa paz mental que veo a través de la imagen. Pues sí, una de las cosas que da el orden es eso, es paz. Y yo, por ejemplo, cuando lo que te he contado que me pasó cuando nació mi primera hija, era lo que necesitaba, paz, porque realmente lo que... Con todo el amor que llegó mi hija, también llegó el caos. Y fue eso lo que me dio ordenar. Que a veces puede parecer, bueno, pues que es algo material o que es algo, bueno, banal, que no tiene mucha importancia, pero no, no. O sea, interiormente hace mucho el llegar a tu casa o el estar en tu casa, porque, bueno, cuando nace un hijo estás bastante más en casa. Y tener todo organizado y tener esa paz, esa tranquilidad, eso hace mucho en tu interior. No solo es lo que se ve. Exacto, sí. Pero es verdad, esto que dices que la gente suele tomar el orden o, sobre todo, yo creo que también hay una, ahora me dirás tú, una percepción con respecto a las organizadoras profesionales, como que es algo estético, como es algo banal, que tú también lo has dicho. Y la gente no se centra, no se suele centrar en el beneficio del orden en el hogar. Sí, como si fuera, bueno, como una decoración o como parte de la decoración, ¿no? Pero no, no, hay algo mucho más profundo y que da mucho más que lo que simplemente se ve, desde luego. Y sí que es verdad que otra cosa que hay una percepción de la gente ordenada, que a mí me ha pasado siempre mucho, es de que somos unas histéricas o unas locas. Y bueno, sí, llámame como quieras, pero yo vivo muy tranquila. Y la paz que yo tengo mental, yo sé que es gracias a todo esto. Y no es locura ni es histeria, es querer estar cada vez mejor. Y yo sé que si mis cosas también, y sobre todo también, el tiempo que me quita, o sea, que me da todo esto. Si yo tengo las cosas, sé dónde tengo las cosas, yo ahorro mucho tiempo. Y lo puedo dedicar a lo que realmente quiero. Y creo que eso es algo muy importante. Total, el tiempo. El tiempo, algo que todo el mundo dice que nos falta, ¿no? Solemos decir, yo también muchas veces digo que me falta tiempo, y en realidad lo que nos falta en nuestra vida es organización y planificación de nuestro tiempo. Y bueno, más en el emprendimiento. Una de las cosas por las que hice también todo esto era porque gestionaba el tiempo fatal. Yo me di cuenta de que perdía el tiempo de una manera increíble. Y la frase esta, no me da la vida, es que me horroriza esa frase. No te da la vida, te da lo mismo que a todos. Lo que pasa es que no la gestionas bien. Y que igual no la gestionas porque no sabes, pero es ponerte a aprender un poco. Tampoco hay que volverse loco y aprenderlo todo, ¿no? Pero sí que aprender un poco a gestionar tu tiempo creo que es imprescindible para al final hacer lo que quieres hacer. Y el orden trae todo esto. O sea, el orden también es gestionar tu tiempo, porque dejas de perder mucho tiempo en muchas cosas. Y la organización, la productividad. Pero yo no solo hablo de orden, también hablo de organización, de cómo organizarte. Yo me organizo incluso la limpieza del hogar. Y organizarte todo eso es darte tiempo. Y eso es oro, ¿eh? Total. No se le compra. Ahora tú decías, el no me da la vida, yo creo que, o al menos en mi caso, a veces me doy cuenta que lo utilizo más, no por no tener tiempo, sino por, al no saber gestionar el tiempo que tengo, quiero hacer más cosas de las que puedo. Y eso es muy diferente a que no te dé la vida. O sea, si tú te organizas bien tu tiempo, si tú lo sabes gestionar, sabes hasta dónde puedes llegar también. Porque el día tiene 24 horas para todos. Sí, sí, ya lo queda. Sí, sí. A ver, hay que aprender a gestionar tu tiempo, pero sobre todo hay que aprender a ser realistas, ¿eh? Con lo que cuesta hacer las cosas. Muchas veces, a veces, por ejemplo, tenemos algo que hacer fuera de casa y contamos lo que nos cuesta el hacer eso. Pero y el ir y volver. Y si te quieres arreglar, y si te quieres, yo qué sé, maquillar, y todo eso también cuesta tiempo. O sea, no es la hora que te cuesta hacer eso. Es la otra hora más, en donde vivas, de ir, volver, arreglarte, llegar, que si me paro y compro esto. Entonces, hay que ser realistas con lo que nos cuesta hacer cada cosa. Y eso yo creo que es lo principal para aprender a gestionar el tiempo. Pues si eres realista, normalmente te pondrás metas alcanzables o tareas que vas a poder alcanzar. O sea, si tú te llenas un día de mil cosas, no vas a poder hacerlas. Cuando termine el día, te vas a ir a la cama deprimido. Entonces, si tú conoces bien lo que te cuesta hacer cada cosa, pues bueno, te pones dos tareas, pues las has terminado y te sentirás tan bien de haberlas terminado que valdrán mucho más esas dos tareas que esas mil que intentaste hacer y al final hiciste dos, solo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Aparte de eso, súper importante, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo implementé hace unos meses fue el calendario de Google, digamos, tener un calendario en el que yo compagine tanto lo personal como lo profesional para poder verlo todo de una misma vez. Y esto de los tiempos de traslado, yo lo incluí, pero incluí varias cosas, porque a la hora de la entrada y la salida de los niños del colegio, yo he puesto un margen de media hora antes, porque es el margen de decir, bueno, a esta hora corto con mis tareas, me preparo, es que si estoy trabajando en pijama me tengo que vestir, si llevo cuatro horas trabajando, pues no sé, tendré que ir al baño, beber agua, prepararme, ir hasta donde está el coche aparcado, conducir. Entonces me he hecho todo mi calendario, pero teniendo en cuenta mis tiempos de desplazamiento y de logística. Y de necesidades vitales, sí, sí. Y que también tienes que comer. También. Que a veces nos planeamos. No, no nos planeamos. Eso es. Y tenemos que desayunar. O sea, todas esas necesidades y bueno, y también te tendrás que duchar en algún momento del día, ¿no? Entonces todo eso hay que incluirlo también. O sea, tú tienes que, que no solo trabajas, lo que tú has hecho está muy bien, el compaginar un calendario con vida personal. Hay gente que prefiere hacerlo por separado. Yo creo que no, que tú eres una persona con diferentes facetas personales y laborales y tienes que meter todas en un mismo calendario porque las dos son importantes. Porque si tú estás mirando una, no tienes en cuenta la otra. Entonces lo que has hecho está muy bien, el incluir las dos facetas. Y yo creo que ahí está el punto, este que decías antes, de que la gente suele ver a las personas organizadas como histéricas, ¿no? Como un poco locas. Y yo tengo que decir, tengo que ser honesta, que cuando hice este reto gratuito por lo que monté mi calendario online, yo decía, pero ¿cómo voy a apuntar la hora que me voy a dormir? ¿Cómo voy a apuntar la hora que me siento a comer? O sea, esto es una locura. Pero a mí, la paz mental que me da a la hora de que tengo que cerrar una cita, yo abro mi calendario y sé exactamente a qué hora puedo agendar esa cita. Y yo sé que nada se va a superponer. Porque las horas que figuran libres son horas reales. Esto que tú decías de ser realista, son horas reales que yo tengo libres. Y luego, cuando emprendes, puedes estar trabajando eternamente si quieres. Tienes que hacer tantas cosas que puedes estar trabajando eternamente. Entonces, si tú no te pones que a las dos tienes que comer, es que a las dos no te vas a comer. Entonces, el ponerte esa cita es, digamos, darte una obligación de parar también, de que, bueno, tienes que comer. Vete a comer ya. Y lo mismo para dormir. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta madrugar, pero me gusta tras marcha. Entonces, yo tengo que hacer más esfuerzo de acostarme pronto que de levantarme. Si yo me acuesto pronto, me levanto pronto sin problema. Pero me cuesta mucho acostarme pronto porque a mi marido le gusta quedarse un rato y a mí me gusta quedarme con él y me cuesta. Pero si me pongo una alarma, es un recordatorio de vete a la cama ya, te enclaras tus prioridades. Y sí, puede parecer una locura el ponerse una alarma para irte a la cama, pero bueno, es un recordatorio que a veces nos dejamos llevar por lo que nos da ese placer instantáneo de ver una película en Netflix con mi marido acurrucados en el sofá, pero no nos hace pensar en que mañana voy a perder dos horas de estar haciendo algo en un proyecto que me motiva mucho. Pues yo para esto sí que he recomendado para mí fue un cambio súper importante programar como el modo sueño en el móvil. del iPhone, ¿no? Sí, del iPhone que una hora antes te avisa, o sea, te suena una música se acerca tu hora de... Ve relajándote. Sí, ve relajándote. Y a mí eso me sirve muchísimo porque a nosotros también nos gusta mirar tele de noche porque es como el único momento que tenemos juntos. Solos. Solos, total. Pero bueno, mira, optamos por decir cuando suena el alarma y tal, ya vamos recogiendo y miramos a lo mejor un episodio. Decimos, bueno, miramos uno y apagamos. Y muchas veces ya llegamos a la cama y es como, vale, mira, mejor mañana porque hoy ya que estamos en la cama descansamos. A dormir. Y es súper importante porque el sueño también lo damos muchas veces por sentado. Esto que tú dices de que intentamos trabajar a todas horas también es verdad que muchas veces y así debería ser siempre nuestros emprendimientos nos ilusionan, nos apasionan, no nos pesa trabajar en ello. Entonces, claro, estamos hasta las tantas en cualquier huequito que tenemos, no, ahora es que preparo esto y cuidar nuestro descanso, cuidar nuestros momentos, esto que tú dices, sentarnos a comer, no comer delante del ordenador. Rápido, sí. Y tener tiempo para nosotras porque sí, lo que hacemos normalmente si emprendes es una pasión y lo haces con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Pero bueno, al final, ¿por qué estás haciendo eso? Lo estás haciendo por ti. Entonces, tú eres más importante que ese emprendimiento. Dedícate ese tiempo. No digo que te dediques un montón, pero un ratito al día a no hacer nada y a dedicártelo a ti y, por supuesto, tus necesidades vitales, dales un tiempo, cómo comer, todas las necesidades, bebe agua, que a veces, a veces yo estoy aquí sentada y no tengo ni la botella llena, pero por no parar no voy ni a llenarme la botella que digo, por favor, si es que tengo que beber agua. Pues esas necesidades vitales y ese tiempo para nosotras un poquito para no hacer nada, para leer, para hacer lo que te guste si te apetece hacer el ganchillo, lo que quieras, pero ese tiempo para ti que desconecte la mente yo creo que es imprescindible. Total, coincido 100% y es un gran reto porque muchas de nosotras nos cuesta mucho la organización, nos cuesta mucho pero el empezar, yo creo que sobre todo es el empezar, es el punto en el que y es a donde quiero quiero que vayamos para quienes nos estén escuchando y estén en ese punto de vale, Patri, todo muy bonito lo que me cuentas, pero mi casa es un caos y yo no sé por dónde empezar a poner orden. Bueno, yo lo primero que recomiendo es unos puntos así muy sencillos, o sea, antes de ponerte a ordenar tu casa, qué es lo que vas a tener que hacer porque realmente lo que tienes que hacer es dar una vuelta a toda tu casa, abrir cada cajón y armario de tu casa y empezar a tirar, donar, regalar, bueno, lo que quieras pero a descartar cosas porque para para tener la casa en orden hay que tener las cosas que caben en casa porque normalmente tenemos más cosas de las que caben, tenemos un espacio que es finito, o sea, no tienes un espacio indefinito, o sea, es que no, hay que cortar, o sea, entonces te tienes que quitar cosas para poder meter todo y si, bueno, y si queda un hueco libre tampoco pasa nada, o sea, si te sobra espacio, mejor, porque de repente tienes un hobby y bueno, pues ahí tienes ese hueco. Lo primero, yo creo que hay que darle una vuelta a toda la casa pero antes de tener unos puntos así a tener en cuenta para hacer en tu día a día, yo creo que está muy bien. Por ejemplo, esto, tener las superficies despejadas que es algo que quizás no echamos mucha cuenta, yo recomiendo tener menos de cinco cosas por superficie, desacumulamos una de cosas en la encimera de la cocina que es increíble, bueno, pues menos de cinco cosas ahí, despejas a superficie, o sea, y al entrar a tu casa y todo despejado, o sea, no dejes cosas por el suelo, por el suelo no tiene que haber nada, una mochila, los zapatitos, pero no, superficies, mesas, todo despejado, ya con eso, en entrar a tu casa y tener las superficies despejadas, esa paz visual que da, quitar ese ruido, porque eso es ruido visual, eso ya te hace querer más, querer ordenar más, porque es que eso ya, ya tienes los beneficios solo con ese pequeño detalle, luego acostúmbrate a llegar a casa y no dejar todo en medio, que a veces llegamos con las prisas y dejas todo pues en una silla, la típica silla que va acumulando cosas allí y bueno, la de los abrigos, ¿no? Entonces acostúmbrate a llegar a casa los zapatos a su sitio, el abrigo a su sitio y eso también te dará mucho, porque a veces llegamos tarde, lo dejas ahí, te levantas por la mañana, sigue ahí, lo coges y ya te vas a trabajar otra vez y bueno, eso paz no genera, desde luego. Y si yo creo que si te acostumbras a esos puntos y a no postergar todo esto y a aprender a no acumular, a que, bueno, que decidas muy bien si algo se queda en tu casa, yo creo que ya es algo. Luego ya, yo creo que darle una vuelta a la casa la tiene que quedar todo, mínimo una. Y descartar. Pero bueno, dar vueltas, mira, yo he dado una primera vuelta después de un directo, también sobre esta misma temática, he dado una vuelta, hemos vaciado un montón, hemos dejado mucho espacio en casa y hará una semana o dos semanas quizás, un fin de semana, hemos vuelto a dar otra vuelta entera, cada vez vaciamos más la casa, pero todavía nos falta un poquito y es, por eso te iba a preguntar, tú tienes unos descargables, unas planillas a disposición que luego dejaremos el enlace en las notas del podcast para que las chicas las puedan obtener. ¿Qué tan importantes son estas planillas para nuestras tareas diarias o para nuestras tareas, bueno, yo he visto que tienes diarias, semanales y mensuales? ¿En qué nos puede ayudar estas planillas para cuando estamos empezando? A ver, yo tengo un reto que estoy haciendo ahora que es mi casa en orden, que yo creo que para el tema del descarte, para dar las vueltas a la casa, en la primera vuelta no vas a tirar ni la mitad de lo que tienes que tirar, pero bueno, todo esto se entrena, yo creo que ese es primordial y luego organizar, tengo unos planificadores que tienes planificador diario, semanal y mensual y el menú. Una casa no solo necesita orden, necesita una organización y a veces hay que tomarla también como no un negocio pero sí como una empresa, pero sí que necesita una organización. Si tú organizas una limpieza, organizas el menú, organizas lo que es el menú y lo que conlleva de la compra y todo eso, si tú te organizas todo esto y llevas unos calendarios compartidos con tu pareja y haces que todo el mundo participe, toda esta rueda funciona mucho mejor, el orden, la organización, todo esto se mantiene, ¿entiendes? Y bueno, con estos planificadores yo creo que son básicos para ponerlos, yo recomiendo que los pongan en la negría, que todo el mundo participe porque para mí es muy importante la corresponsabilidad familiar, creo que es el mejor consejo de productividad que puedo dar para una familia que todo el mundo apoye y haga algo y bueno, si apuntas ahí todo, todo el mundo lo puede ver y todo el mundo puede tener en mente lo que hay que hacer. Entonces, yo recomiendo rutinas de limpieza, planificador mensual en la nevera y menú y que haya corresponsabilidad familiar, que todos estemos implicados. Súper importante eso. Nosotros también hemos implementado, tenemos un calendario en el salón que es donde están apuntados todas las cosas de toda la familia en plan, bueno, este día, bueno, yo suelo grabar en un mismo día en distintos horarios, entonces, bueno, este día hay grabación, este día tenemos un cumple, este día vamos a hacer tal cosa. Es verdad que las tareas de limpieza no las tenemos apuntadas y el otro día se lo comentaba a mi marido porque él se encarga de la limpieza, entonces le he dicho, cariño, que he escuchado que dicen que está muy bien apuntarse como un día fijo para hacer las cosas, no sé qué te parece, tú míralo a ver qué crees. Yo es que tengo la limpieza semanal porque odio limpiar, yo siempre lo digo, es que lo odio, no me gusta nada, entonces yo no sé a qué le puede gustar, pero a mí no. A mi marido, a mi marido le encanta. qué bien, qué suerte, a mi marido tampoco le gusta, pero bueno, lo hacemos a duras penas los dos. Entonces, no queremos perder un día entero, decíamos, es que hacíamos la limpieza el fin de semana y decía, mañana entera, el fin de semana, que se hace tan corto, dedicado a limpiar, por favor. Entonces lo dividimos en toda la semana, cada día hacemos un poquito y la semana, él trabaja una semana, una no, la que él trabaja lo hago yo y la que él no trabaja lo hace él y así nos organizamos muy bien y un poquito cada día para que no se note mucho que tenemos que limpiar, pero sí que lo tenemos agendado que los lunes se hace la cocina, los martes baños, los jueves baños otra vez, los miércoles suelos, así, o sea, está todo para que no perdamos el hilo, porque yo, por ejemplo, puedo haber hecho un lunes y le toca el martes y ya sabe lo que está hecho y lo que hay que hacer. Es algo muy importante. Sí, en nuestro caso, y ahora te iba a preguntar por esto, claro, no es tanto, ya te digo, esta parte que también creo que a muchas emprendedoras les puede pasar, que es que, claro, estamos muy acostumbradas a ver a Maricondo y estos consejos de, bueno, saquemos, no soltemos, desapeguemos, no de las cosas, claro, el soltar está muy bien, yo con el tiempo lo he aprendido cada vez más, ya te digo que hará una semana o dos cuando hicimos la última, ya mi marido estaba en plan, para un poco porque es que vas a dejar vacíos los armarios y yo es que he cogido las camisetas al punto de decir, quédate solo con siete y me mira, le digo, bueno, vale, con diez, pero el resto, todas fuera, ya estaba con plan. en nuestro caso, es más los hábitos, los pequeños hábitos diarios, que yo entiendo que son los primeros que deberíamos atacar, ¿no? Esos primeros hábitos que hacen esto que tú decías, ¿no? Que no tengamos la silla de las mochilas y las chaquetas, en nuestro caso es el sofá con la ropa limpia, una parte del sofá va dedicada a la ropa limpia, ¿no? A veces le digo a mi marido, no sé ni para qué tenemos armarios si la ropa pasa de la lavadora al sofá del sofá a la lavadora, no hay punto intermedio. A ver, es complicado, esos pequeños hábitos son complicados y implementarlos porque, a ver, yo puedo tener una costumbre que mi marido no y viceversa, entonces, bueno, que otra persona haga lo mismo que tú o que la familia en general lo haga, por ejemplo, con los niños es complicado, pero bueno, se puede, se puede. ¿Lo tienes que repetir mil veces? Pues lo repites mil veces, al final lo cogen como costumbre y creo que les ayudará mucho a futuro, pero sí que son los que marcan la diferencia. Es que eso es lo que va a hacer que tu casa siga en orden, eso es lo que tú vas a seguir manteniendo tu familia organizada o te va a mantener a ti organizada. Que tú des una vuelta a la casa, que está muy bien porque vas a despejar mucho y luego no lo mantengas, sí, te ha servido para eliminar cosas, para despejar, para ver lo que te aporta el orden, pero si no lo mantienes lo vas a tener que estar haciendo constantemente para que se aprecie en el día a día y al final el orden lo queremos apreciar en el día a día. Una semana o un mes que es lo que te puede durar si no lo mantienes. Así que esos pequeños hábitos que es esforzarse un poco, estar un poco consciente de lo que hacemos y si lo consigues durante un tiempo luego ya sale solo, a mí me sale solo. A mi marido también, a mi hija también, bueno, alguna cosita hay que repetirle porque con esto del COVID han entrado cosas nuevas y entonces las zapatillas me las dejan en relleno y muchas veces a lo que abro digo, si estaban aquí las zapatillas. Entonces, bueno, hay que ir repitiendo con los niños, pero bueno, al final se interioriza. ¿Cuál crees tú que es la importancia de definir prioridades a la hora del orden y sobre todo a la hora de empezar? A ver, tener las prioridades claras para mí es imprescindible para todo, para el orden, para la organización y para la productividad. O sea, todo lo que te he dicho de lo que va mi proyecto, para todo es importante porque realmente si tú no sabes hacia lo que quieres, no vas a saber hacia dónde vas, está claro. Pero para eso yo creo que hay que analizarse un poco, analizar bien quién eres, mirar para adentro y entonces desde ahí definir las prioridades que tienes y si realmente estás enfocando en tu vida. Ahora que comentamos esto de los planificadores y has hablado del menú. Yo he visto varios posts que tienes hablando sobre el menú de la comida. ¿Cómo podemos hacer? Porque muchas veces nos suele pasar decir vale, armar el menú puede estar muy bien porque lo escribimos en un ratito, ¿no? Venga, pensamos, comida, cena, la merienda de los niños, lo que sea. Pero claro, luego lo que solemos pensar es pero a lo mejor yo me he puesto que el miércoles tengo que comer no sé, pollo con patatas que no me apetece. ¿Cómo se llega a ese hábito de hacer la compra con un menú y poder mantenerlo o al menos sostenerlo un tiempo? A ver, yo lo que recomiendo siempre que para esto, para lo que me acabas de decir, creo que es una buena solución, yo siempre dejo un día libre. Dependiendo si tengo algo que hacer igual dejo dos, ¿no? Pero un día lo dejo libre y con ese día juego, ¿no? Puedo cambiar cosas, yo por ejemplo me voy, lo que tú has dicho, un miércoles no me apetece eso y me apetece algo a domicilio o me voy a comer a algún sitio, pues bueno, esa comida el miércoles siempre me dejo el domingo libre, la muevo el domingo y así traslado todo un poco y siempre tener algo de ingredientes un poquito más para, bueno, no te apetece pollo con patatas, pues te los haces con verduras, ¿no? Entonces, para darle una a las cosas, ¿no? Pero yo lo que recomiendo siempre es dejar un día libre, tener, comprar en base a ese menú, bueno, te tienes que ceñir un poquito a ese menú es preferible porque es que se ahorra un montón y compras en base a un menú es que se ahorra mucho dinero y tener un menú semanal, hacértelo semanal porque mensual, aparte del trabajo que lleva, hacer un menú mensual que es que estás un rato, que vale, que es una vez al mes pero estás un rato para hacer eso, sí que es verdad que los imprevistos ahí sí que surgen y al final la última semana puede ser un caos, entonces yo prefiero hacerlo semanalmente, todo el mundo va semanalmente a comprar y en base a eso tener ese día de margen para jugar un poco y oye, si no te apetece hacer algo te vas a comer a algún lado que ahora a pocos sitios te vas a ir a comer pero bueno, te vas a comer a casa tu madre o te manda un tupper tu madre pues lo cambias y no pasa nada por suprimir yo como congelo mucho pues lo suprimo pues para la semana siguiente y ya está. ¿Utilizas el batch cooking? lo utilizo solo en semanas que estoy fatal que tengo la semana hasta arriba las semanas que son complicadas que mi marido tiene mucho trabajo tiene muchas cosas que hacer yo también ahí es donde utilizo el batch cooking si no, no me apetece estar el fin de semana cocinando porque bueno tienes que dedicar dos o tres si no, no me apetece todas las semanas comprometerme a hacer eso así que es verdad que si tienes una semana muy complicada el domingo te haces batch cooking y te salva la semana entonces yo lo utilizo como algo de socorro ¿no? como una herramienta para esas semanas para esas semanas complicadas en este tiempo que haces que llevas emprendiendo y que has estado ayudando a un montón de familias o de mujeres con tus servicios ¿cuál crees que para ti fue tu mayor reto emprendiendo poniendo apostando por tu negocio? bueno una de las cosas que más digamos cuesta una vez que emprendes es ser fiel a uno mismo sobre todo en el no sé si en el emprendimiento que no es online no lo sé pero en el emprendimiento online el marketing online es tan cambiante hay tantas cosas que puedes hacer tantas ideas que te da todo el mundo y es complicado luego ser fiel a uno mismo hay mucha distracción todo el mundo te dice que esto es lo mejor para tu negocio y sí que es verdad que cuando empecé esto dije porque yo tuve un proyecto online anteriormente y dije esta vez voy a hacer lo que me dé la gana lo que yo quiera lo que me nazca y sí lo he estado haciendo pero ha habido momentos que bueno que te informan que ves que te dicen que tal y dices que me voy para ahí pero luego dices no vuelve otra vez me digo Patricia vuelve otra vez haz lo que te dé la gana lo que te apetezca lo que de todo lo que a ver haciendo caso a los expertos y de los conocimientos que adquieres coge lo que te dé la gana lo que te apetezca lo que te salga natural lo que lo que de verdad vaya contigo y hazlo y eso es lo que más lo que más cuesta ser fiel a uno mismo y no dejarte llevar tanta información por lo menos a mí sí no me parece súper interesante y siguiendo en esta línea qué es lo que no volverías a hacer si empezaras de vuelta con tu emprendimiento bueno como ya te he dicho tuve un proyecto antes y sí que es verdad que me dije que en este iba a empezar muy pequeño muy muy pequeño ese proyecto lo empecé con página web con todo y dije que este no que este lo iba a hacer pequeño que iba a probar si gustaba si a mí me gustaba porque soy una persona que me gusta todo mucho me apasiono por todo muchísimo y me canso igual de rápido entonces quería ver si me cansaba si era a ver el orden siempre ha estado en mi vida se ha mantenido siempre pero bueno quizás dedicarle diariamente tiempo a esto quería ver si yo me mantenía ahí y si a la gente le gustaba y empezar poquito a poco y es algo que que corregí del anterior proyecto lo de ser fiel a mí misma porque en el anterior proyecto no fui fiel a mí misma y aprendí muchísimo con eso y una cosa que no haría que he hecho ahora y que hice en el anterior proyecto también que he vuelto a cometer el mismo error es ver muy bien en qué me formo que esto del emprendimiento tiene alrededor muchísimas cosas o sea muchísimas empresas que se dedican a que tú emprendas y está bien formarse y yo recomiendo que hay que formarse porque vas a hacer todo vas a ser la mujer orquesta si quieres emprender y tienes que aprender a hacerlo para hacerlo medianamente bien pero sí que hay que elegir muy bien dónde inviertes tu tiempo y tu dinero y eso a veces me da sí totalmente justo hablaba de eso hoy con con una emprendedora amiga y nos pasa esto es que necesitas de todo necesitas de todo totalmente de repente eres diseñadora gráfica eres diseñadora web porque bueno al principio tú no tienes un presupuesto para dedicarle a un emprendimiento para no hacer nada más que lo tuyo entonces de repente eres copywriter ¿no? de repente eres bueno en instalaciones públicas todo todo eres mujer orquesta lo llevas todo además estás haciendo a veces cosas porque yo hago cosas que no me gustan hacer que yo no yo no soy diseñadora gráfica no tengo interés excesivo por ello entonces a ver el diseño gráfico me gusta pero por ejemplo el diseño web es que no me gusta es que yo no quiero hacer eso pero lo tengo que hacer entonces sí que resulta complicado el aprender algo que bueno que es un interés personal que tienes no es realmente lo que quieres todo el tiempo que yo dedico a aprender cómo hacer una web me encantaría dedicarlo a libros sobre productividad a cursos sobre organización y no puedo porque tengo que aprender eso entonces tienes que ver muy bien dónde dedicas ese tiempo y ese dinero sí exacto al final es una una báscula y lograr ese equilibrio entre a ver cuando uno no dispone a lo mejor de ese dinero para invertir porque si dispones del dinero para invertir y decir ya está solucionado oye yo emprendo aquí está mi aquí está mi hucha montame la web y montame todo y empezamos a repartir a los profesionales del sector perfecto pero cuando tienes que equilibrar y mirar muy al dedillo dónde inviertes el dinero que tienes dónde inviertes el tiempo que tienes pasa esto que te encuentras con un montón de cosas que necesitas y que te vuelves esto mujer orquesta un poco totalmente y el exceso y el exceso exceso de información sobre estos temas yo que sé diseño gráfico y miles de plataformas y miles de profesionales y dices pero por dios en todo este mar que pece elijo es muy complicado pero bueno por eso mismo hay que ver muy bien lo que lo que haces yo a veces me pasa que ah mira están haciendo una masterclass o ahora están haciendo un curso gratuito o pagado porque al final el gratuito estás dedicando tu tiempo que también lo estás pagando y ahora esto y a veces te dejas llevar por eso y dices pero bueno pero que yo hablo de orden y organización y productividad que yo no estoy para estar dedicando tanto tiempo a esto pues mira de esto que tú dices antes que te comentaba lo del calendario a mí me ha servido mucho el calendario precisamente parece aquí haciendo apología de calendar pero bueno es que a mí me ha servido mucho para ver esto las horas reales yo lo digo como bajé a tierra yo bajé a tierra cuántas horas reales tenía para dedicarle mi emprendimiento y cuando exacto en general a todo cuántas horas libres tengo porque obviamente tengo una casa tengo unos niños hay cosas que no puedo evitar porque tengo que hacer entonces cuántas horas reales físicas le puedo dedicar a mi emprendimiento y cuando vi esa cantidad de horas automáticamente dejé apuntarme a webinars a cursos gratuitos dejas de perder el tiempo ¿verdad? porque he dicho esto es realmente necesario urgente que lo voy a aplicar hoy en mi emprendimiento no listo pues entonces no lo necesito y el sentido de urgencia me lo he quitado y que seguramente todas esas formaciones sean fantásticas y que yo no digo que la gente te esté vendiendo cosas que no son que es que seguramente sean fantásticas pero es que hay que centrarse y realmente te tienes que centrar en lo que a ti te va a hacer crecer que es desarrollar tu proyecto y en lo que necesitas hoy hoy porque asistir a lo mejor a un webinar aunque sea gratuito de diseño web si en tu objetivo de los próximos tres meses no está la página web es que hoy no te aporta nada eso es es que necesitas hoy para tu emprendimiento y en ese sí apúntate o sea si es algo que necesitas hoy que te va a aportar hoy que te va a ayudar a crecer hoy entonces sí apúntate pues muy de acuerdo sí sí pues esta es esta es una de las cosas que digamos que cometí en el anterior proyecto y me he vuelto a ver otra vez en este bueno yo creo que nos pasa a todos ¿no? es la rueda en la que estamos e intentamos salir de otra rueda de hamster o no me acuerdo de qué libro es y nos metemos salimos de una rueda de hamster para meternos en otra has dado pinceladas con estas últimas dos preguntas pero te quería preguntar cuál es el gran aprendizaje que te llevas en este en este camino del emprendimiento y con este proyecto de mi vida en orden pues el mayor aprendizaje es que bueno que los fracasos no son fracasos que por ejemplo cuando yo yo hice el otro proyecto no fracasé porque no me fue mal del todo pero bueno cambiaron mis intereses como siempre y me y lo dejé y pensé esa ha sido un tiempo perdido y no este proyecto no te funciona sigue intentándolo o no te funciona o no lo quieres hacer que es lo que me pasó a mí sigue intentándolo vuelve a hacer otra cosa porque todo eso que has aprendido te va a servir de ayuda entonces una de las cosas que aprendí es que lo que parece un fracaso al principio lo que algo parece que no ha funcionado o que tú que no has hecho las cosas que estás bien o que yo que pensaba otra vez he vuelto a dejar algo porque pierdo el interés pues no pues me ayudó un montón me ayudó muchísimo y me ha ayudado muchísimo en este proyecto muchísimo y luego pues ser fiel a mí misma eso he aprendido con mi vida en orden cosa que no aprendí con el otro proyecto que si soy fiel a mí misma y hago lo que realmente me nace las cosas van bien o por lo menos yo me siento bien como van porque hago lo que quiero super importante al final yo creo que esa es la cuestión estar alineados con lo que nosotros somos con lo que nosotros queremos ser fiel y que también para eso emprendemos ¿no? emprendemos para cada uno por el motivo que sea pero siempre ser fiel a ese para qué emprendimos sí porque para hacer las cosas de la forma que otros te dicen para eso trabaja por cuenta ajena si emprendes haz las cosas como tú quieres siempre dejándote aconsejar y siempre intentando hacer las cosas como bueno haciéndolas bien pero bueno haz lo que te nace lo que de verdad quieres hacer tú no te dejes llevar por las modas ni por lo que te dicen que se llevan ni por lo que dicen que hay que hacer me encanta este mensaje y me encanta Patrick que te hayas venido al podcast a compartir con nosotras a pasar este ratito a darnos tantos consejos tanta información de valor para aplicar sobre todo creo que nos llevamos muchas cosas para empezar a aplicar hoy mismo que eso es lo que necesitamos ¿no? se empieza poquito a poco muchas veces queremos el resultado final y nos vemos esos pequeños pasos esas pequeñas acciones que nos van a llevar a ese resultado final entonces me gustaría que nos cuentes dónde te pueden encontrar y qué tienes disponible para las mujeres que nos estén escuchando hoy bueno pues me pueden encontrar en la cuenta de mi vida en orden que es arroba mi vida barra baja en orden en instagram de momento solo estoy allí pero bueno voy a crecer y nada pues se pueden suscribir desde el enlace del perfil a mi newsletter y allí tendrán dos retos disponibles que son la caña tienen mi casa en orden que lo estamos haciendo ahora mismo que es para poner tu casa en orden para darle una vuelta consciente a la casa y luego tienen reset que es un reto para poner tu vida en orden para aterrizar un poco para comenzar de nuevo para reiniciar y para plantearte objetivos y el camino que vas a trazar para conseguirlos son retos gratuitos que al suscribirse pueden acceder a ellos desde mi instagram tienen vídeos de apoyo y algún recurso más tienen allí los planificadores una página matinal y desde allí pues pueden estar en contacto conmigo muchas gracias patria muchas gracias chicas por haber llegado hasta el final de este episodio espero que os haya gustado tanto como a mí si es así ya sabéis que tenéis que compartir el episodio etiquetarnos a patria a mí para que podamos ver que os ha gustado cualquier duda cualquier consulta nos podéis escribir yo os agradezco muchísimo que habéis llegado hasta aquí y patria te agradezco a ti enormemente que te hayas venido al podcast que hayas participado gracias por invitarme y te dejo a ti para que te despidas pues muchas gracias a todas estoy encantada de estar aquí con noelia que me ha esperado y cuando he estado he sido valiente he aceptado que viniera y muchas gracias a todas por escuchar chicas nos escuchamos la semana que viene que paséis una excelente semana chicas chicas chicas